Mientras no hagamos alguna reforma estatutaria, este estatuto está dividido desde la reforma del 92 a la fecha. Mientras no se convoque a un congreso nacional, naturalmente, y se vea lo de la reacción, en este momento el estatuto no permite la reacción. De tal manera que nosotros, independientemente de que estamos conscientes de que hacemos un periodo de cuatro años, y en lo personal, yo si no lograse ubicarme en alguna otra situación, estoy consciente y además estoy con la idea de irme a ubicarme como lo que soy, como supervisor de maestros de primaria en mi propia zona escolar, donde me desempeñaré como tal en su momento. Esta ha sido nuestra intención, ha sido nuestra forma de trabajar nuestra mística y a esto le hemos dado seguimiento en estos cuatro años. De tal manera que siento que no hemos perdido el tiempo, decimos borrón y cuenta nueva. Y algo que es fundamental es que vamos a salir con la corrupción, por lo menos en el nivel nuevo. Nuestra casa ya estaba muy manchada, desgraciadamente, la figura del maestro estaba muy deteriorada. Hoy satisfactoriamente quiero decir que la sociedad en general ya reconoce la labor del maestro. Ya no es el maestro de hace cuatro o cinco años cuando decían que los maestros hacéramos una cosa y los maestros perdonan otra cosa. Hoy en la actualidad el maestro ya no permea en el ambiente nuestro, que dicen que hacen que nos pagan, hacemos que trabajamos. Y no quiere decir que estemos satisfechos con un salario que podríamos adquirir a lo mejor de manera profesional. Sin embargo, ha habido logros extraordinarios donde independientemente de los salarios se les entrega un bono a cada uno de los trabajadores de manera mensual.